Cuando tú conoces y entiendes las necesidades y todo lo potencial que tiene tu proyecto y tu idea, creo que marcar la ruta hacia el mercado de manera más exitosa, pues te es más fácil y mucho más rápido. Yo soy Alejandra Álvarez, llevo 8 años en el mundo del marketing, soy de Colombia. Toda la base de experiencia y misión y filosofía que desde Olenha he aprendido es cómo ayudar a startups, a empresas grandes o incluso a personas emprendedoras individuales a llevar una idea que por muy maravillosa que sea, necesita una ruta y entender todos los pasos que implica llegar a un lineal y llegar de la mejor manera. Entrar al concurso de Impactech y a esta iniciativa que nos propuso Blenha e Hijos de Rivera me inspiró porque es un proyecto súper lindo que invita a retar a mentes jóvenes en general, a desafiarse día a día y a poder pensar más allá de lo establecido, ¿no? Es entender y ayudar a otros a cómo elaborar la mejor ruta para que esas ideas tomen forma, sean tangibles y puedan llegar al mercado. Ya que a nivel europeo por lo menos entre el 20 y el 30% los productos nuevos e innovadores en el mundo de la alimentación son los que logran sobrevivir, ¿no? El go to market que a veces tiende a ser un poco complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!